Bueno, la tierra para dilucar tenemos que llevar unos sacos y de ahí vamos a la cantera ya a sacar la griega y hay que llevar una picota y una pala, ¿no es cierto? Para empezar tenemos que llevar una pala y una picota y tenemos que empezar a pegar el picotazo. Están listos para ir a picotear, ¿no es cierto? Claro, sacar y después llevar a la bolsa y cargar el camión. Y de allá la traímos la griega de la cantera donde fuimos y la traímos para preparar. ¡Gracias!